Tuve una gran depresión, por eso estaba muy triste, había una desilusión Me encontré una mujer bella, que llegó a revivirme en una nueva ilusión Ella es tan bella, tan bella, que cuando a mí se me acerca, quita mi corazón Te quiero y te amo preciosa, por eso hoy vengo a decirte aquí en mi humilde canción Ya tengo celos del viento, porque acaricia tu pelo y penetra en tu corazón Ya tengo celos del agua, porque resbala en tu cuerpo y hasta el mismo jabón Y el que suena, el ritmo alegre, los consentidos de tierra caliente chiquitita